Música Muy buenas familias, bienvenidos al primer vídeo del canal No se puede grabar dentro de casa sin ventilador Es increíble Espero que no se escuche mucho porque Bueno, seguimos con el vídeo Un placer teneros aquí a todos vosotros Los que sois del anterior canal encantados de teneros aquí A toda la familia Y los que sois nuevos me presento Yo me llamo Joaquín Nicolás Tengo un, o tenía un canal que voy a cerrar que se llama Monster Fishing Y os quiero explicar un poquito también Yo voy a explicar un poquito de qué se trata ¿Vale? En este canal nos vamos a dedicar básicamente a buscar grandes peces por toda la costa ¿Qué supone o qué diferencia eso de otros canales? Básicamente que nosotros no vamos a ser pescadores de pescar solo a una modalidad Sino que vamos a pescar a muchas modalidades Y lo que vamos a ir buscando son los distintos peces O sea, la especie según época Y sobre todo especies de gran tamaño Ahora en verano Lo que más tenemos por aquí son anjovas Mantas Y alguna aluina Es lo que vamos a pescar prácticamente en este mes que queda de verano Luego saltaremos a la época del palometón Que empezará a partir de septiembre hasta noviembre Y ya empezaremos a hacer vídeos de pescado que suele haber más en invierno Que dentro, por la costa que tenemos nosotros Tenemos una costa que es muy buena para pescarnos Bueno, mañana vamos a hacer la primera salida del vídeo Os iba a explicar una cosita de este nuevo canal Que no voy a hacer ni vídeos de tutoriales Ni voy a hacer vídeos específicos de ni sorteo ni concurso ¿Vale? En este primer vídeo voy a tener un detalle con todos vosotros Para todos los que estéis viendo el primer vídeo Y es que voy a tener un detalle Si mañana sacamos un pez y acertáis el peso ¿Vale? Para todos que acertéis el peso voy a tener un detalle con él ¿Vale? Y meteremos Pues ya os digo Los sorteos y los concursos los iré metiendo en el vídeo Sobre la marcha Luego sí que es verdad que al final de este vídeo Os voy a meter un pequeño tutorial en el mismo vídeo De cómo unir el acero con el nylon Bueno, os quiero también Hablar un poquito de lo que va a ser mañana la primera salida Y también quiero saber lo que vosotros pensáis de estos nuevos vídeos Este es un nuevo formato que voy a hacer Que ya también os explicaré un poquito más adelante El cambio brusco de cerrar un canal y abrir otro Pero me gustaría saber vuestra opinión Y la salida de mañana va a ser Iremos sobre las 3 o 4 de la tarde Cuando empiece el calor Cuando empiece a bajar el calor Perdón Que si no nos vamos a asar Cuando empiece a bajar el calor Saldremos Ahora mismo estamos aquí en la zona de Murcia Estamos en la alerta naranja O sea, prácticamente no se puede hacer otro tipo de pesca Que sea por la tarde o sea pesca nocturna Es totalmente imposible Llevo ropa de cambio para cambiarme de otra vez de camiseta Mañana marca un 60% de humedad Que es una barbaridad Pero bueno, aquí los murcianos estamos un poquito acostumbrados al calor extremo Vamos a ir a la zona de la manga Y nos pondremos más o menos al final de la manga Donde nos dejen Porque ahora mismo con el turismo que hay La verdad que no podemos decir Vamos a un sitio y vamos a pescar ahí Es totalmente imposible Iremos seguramente a la zona del final Vamos a pescar con caballa Compraremos jurel E intentaremos sacar alguna lisa Y es con eso lo que vamos a pescar De 4 o 5 de la tarde Hasta las 2 o 3 de la mañana Y yo espero sacar algo Que vosotros lo veáis en el primer vídeo Bueno familia Ya no me enrollo más Planificaré muchas veces la salida desde aquí desde casa Porque para mí sobre todo Para pescas nocturnas Que he tenido algún problema con micrófonos Por el aire que siempre hace aquí Por esta zona y demás Planificaré la salida aquí en casa Os explicaré cositas Y nos pondremos a la marcha La salida de pesca la vamos a hacer mañana Que es sábado Y volveremos sobre las 3 o 4 de la mañana Como mucho de pesquero Y nada Espero que os guste el vídeo ¡Gracias! 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 o cosas así, para que luego con el roce de la piedra tampoco vaya a partir. Aquí es donde saldría el puente hacia la caña. Nosotros ponemos un metro y medio que podamos lanzar bien y aquí se haría la unión del trenzado con el puente, que ya explicaré bien en otro vídeo. Bueno, al final del vídeo, para el que esté interesado voy a dejar un pequeño tutorial de cómo hacer el aparejo para pescar la anjoba con acero, el nudo de unión y como nosotros lo hacemos. Les dejaré un pequeño tutorial cuando termine el vídeo para el que esté interesado. ¡Gracias! 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 Esta es más que merecía, ¿eh? ¡Vamos, familia! ¡Bueno, voy que no me... ¡Etracadera! ¡Con que la cámara! Bueno, familia, ahí es el momento de despedir el vídeo Solo espero que os haya gustado Y nada, y deciros que al final del vídeo este os voy a dejar un pequeño tutorial Para la gente que quiera aprender un poquito de cómo hemos hecho el aparejo para pescar Los materiales que hemos usado Y solo deciros que nos vemos la próxima semana en el siguiente vídeo Hola, familia, os voy a enseñar cómo yo hago el montaje para pescar la anjoba Aquí tenemos el acero Yo suelo usar de 50 a 60 libras Menos no porque tiene posibilidades de que parta En un principio cortamos unos 20 centímetros que se quede largo Y lo primero que hago es adaptar la potera La potera, voy a explicar una cosita muy importante Aparte que tiene que ser de un tamaño grande Si es cebo grande, pues tienes que ponerle por lo menos uno barra cero Pero muy importante A la hora de comprar las poteras Es que la muerte No sé si aquí en el vídeo veréis Que la muerte sobresalga bastante Porque este pez tiene la mandíbula muy muy dura Y serían picadas fallidas Otra cosa es que yo no monto Yo no monto aquí el tubito de acero que trae la caja Porque he perdido alguna vez algún pez y he dejé de usarlo Desde que uso el nudo No he perdido ninguno Y la verdad que no voy a volver a poner los tubos esos de apretar Porque no me gusta El nudo lo hago muy fácil Le doy nada, quedo dos vueltas Pero el acero apriete Dos vueltas nada más Si le das muchas vueltas al acero cuesta mucho apretarlo Ya está apretado, ¿vale? Ahora cortamos el sobrante Y quedaría así La distancia del acero Más o menos siempre Unos 15 centímetros Que lo que pueda entrar en la boca es el pez Si es grande Y ahora voy a enseñar el nudo Que hago de unión Del acero Al nylon O fluorocarbono Que es muy fácil Se hace una lazada Y luego Pasaríamos A través de la lazada El nylon Lo pasamos 7 o 10 centímetros Y Terminamos de apretar La lazada Para que cuando el nudo no se escurra Ahora lo que hacemos es lo siguiente Le damos Una Dos Tres Cuatro vueltas para arriba Y Dos o tres para abajo Y sobra Y entonces lo volvemos a pasar Por el ojal que se queda aquí abajo Y ya se lo quedaría A apretarlo Cortamos los sobrantes Ya el diámetro De largo de la gameta Ya se va a gusto de cada uno Y así familia Como quedaría el aparejo Y el nudo aquí Bueno aquí está El cebo que Estamos usando Lo voy a partir Por aquí Por la mitad Esto es una lisa Llevar el puntito amarillo Lo vamos a partir por la mitad Igual nos vale una lisa Que Que una caballa Son Muy buenos cebos para Para el anjo Son muy buenos cebos Pues se corta la mitad Le pasamos la aguja por el centro Aquí tenemos Una potera reforzada De uno barra cero El a cero de 50 libras Y aquí la unión Vale Ya está Pasado la aguja Sacamos el hilo por aquí Y ya toca ponerle la potera Pues así es como se queda Este cebo Es espectacular Para anjoas y para alubinas Este cebo es muy muy bueno Lo bueno es que tampoco hay que ponerle ligra Este cebo Es muy duro Y aguantaría sin ligra toda la noche ¡Suscríbete al canal!